La tierra que pisamos está formada por capas y más capas de otras tierras, traídas por los vientos y las lluvias desde que el mundo es mundo, hace miles de millones de años. El paleontólogo Ascanio Rincón se ha dedicado a lo largo de su carrera a buscar e identificar fósiles vertebrados de diversas eras geológicas. La importancia de la paleontología como ciencia es que nos ayuda a entender cómo se originaron y cómo se extinguieron los ecosistemas en el pasado, en las eras geológicas del pasado, y eso nos ayuda a preservar los ecosistemas en el futuro y en el presente. En esta foto podemos apreciar los distintos estratos geológicos del mioceno temprano que hemos fechado entre 17 más superficial y 19 millones de años mucho más profundo. Y, por ejemplo, en este estrato que tiene 18 millones de años, donde tomamos una muestra, estamos seguros que el fósil que encontramos ahí del perezoso de la Baragua tiene 18 millones de años aproximadamente. Ahí tenemos un ejemplar moderno, este es un hueso, este está petrificado, y podemos ver el tamaño en comparación con el ejemplar moderno. Si encontráramos, por ejemplo, el cráneo del bagre fósil en los estratos más basales, estamos seguros que tiene 19 millones de años y va a ser anterior al momento en que vivió el perezoso de la Sierra de la Baragua. Podemos ver aquí el hueso de un perezoso moderno, que es básicamente hueso, y el hueso mineralizado del perezoso gigante de Urumaco. Ahora les voy a presentar el Tachiraptor admirabilis, el primer dinosaurio carnívoro de Venezuela. Recuerdo que era 2013, estábamos en La Grita, en el estado Táchira, en el afloramiento del Jurásico temprano de Venezuela. Veo en la pared un hueso, este hueso, que estaba vertical en la roca e inmediatamente sabía que era un dinosaurio carnívoro. Ese día encontramos una criatura jamás antes vista por ojos humanos. Como decía Simpson, el cazador de fósiles no mata, resucita a sus presas. Nosotros estábamos resucitando un animal de 203 millones de años. Los continentes estaban reunidos en una sola masa de tierra que llamamos Pangea. La Grita, en el estado Táchira, estaba en Pangea Central, donde conseguimos el Tachiraptor admirabilis. Y era un punto, más o menos equidistante, entre Arizona y la Antártida, donde se han conseguido dinosaurios similares a este. Esas similitudes nos permitió deducir el aspecto general del Tachiraptor admirabilis. 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 Tachiraptor admirabilis.